Música Hola, somos de Ecuador, bienvenidos y bienvenidas a la TJ Filiaquil ¿Cuál es tu nombre? Fanny Escuchara Fanny, ¿a qué te dedicas? Estudio en el colegio 11 de marzo Ya, ¿qué estudias? Contabilidad Ya, ¿tú crees que es importante conocer la realidad de otros jóvenes del mundo? Sí, porque no todos los países tenemos igual desarrollo En los jóvenes tenemos un ambiente más... unos son más liberales y otros tenemos otras formas de ver las cosas Ya, ¿tú qué les dirías a chicos y chicas de otros países acerca de tu país del Ecuador? Que bueno, para nosotros que vivimos en el Ecuador, el Ecuador es muy bonito y que si es que tienen la oportunidad de que lo conozcan y van a saber, o sea, van a tener nuevas experiencias y a convivir con los ecuatorianos ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú crees que este tipo de actividades se sigan repitiendo? Claro, ¿por qué? Porque es de gran ayuda para todos nosotros los jóvenes Sería muy importante y sería muy importante que se encuentre métodos más grandes para que esto sea con corto periodo Para que sea más factible y poder así, ¿cómo te explico? Se me van las palabras, conocer más de la realidad Hola, ¿cuáles son sus nombres? Mi nombre es Elia Grande, 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 es Elia Grande ¿Y el tuyo? Mi nombre es Jenny Chay, yo estudio igualmente en el colegio en el Ciencias de Marcos, tengo 16 años Ya, cuénteme, ¿creen que son importantes los diálogos con otros chicos y chicas del mundo? Bueno, yo en mi opinión creo que sí, porque sería más bien para conocerlos, ver su ambiente, cómo se comportan y cuáles son sus ideales, qué opinan del mundo ¿Y tú? Yo creo que no sabemos cómo decirle, qué ambiente tienen y sería muy importante conocerlos Ya, ¿ustedes qué le dirían a los chicos y chicas de otros países sobre nuestro Ecuador? El Ecuador es un lugar multidiverso, tenemos un montón de cultura, así que esperamos que ustedes aprendan un poco más con ese video de cómo es la gente aquí en Ecuador Somos muy amables de los tres de los ingenieros Respirando gas de flores sin pensar ni un rabano en el porvenir Que la vida es de importar miseria, sé que aquí en toda la conciencia ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo soy Edison Chiquel Edison, ¿tú de dónde eres? ¿A qué te dedicas? Yo soy de aquí, de Machachi, estoy estudiando y somos parte de un grupo juvenil que pertenece acá en Machachi Ya, oye, ¿a ti qué te parecieron los diálogos juveniles? Me pareció chévere porque pudimos compartir las experiencias que tienen otros países, así, vividas desde los jóvenes Y también que piensan lo mismo y existen algunas cosas que son iguales y otras que son diferentes Pero casi en la mayoría compartimos todo ¿Tú crees que la juventud está para hacer cambios en la sociedad actual? Yo creo que sí, porque si tenemos una mente que piense en un cambio, podemos lograrlo Y si todos hacemos de esa fuerza, desde los jóvenes ¡Vamos, represento! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, represento! ¡Vamos, represento! ¡Vamos, represento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!